Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a Super Mario Galaxy 2, a una nueva parte, vamos a hablar con este tipejo que tiene una carta Princess of Peach, oh, te doy una vida, porque soy Peach, vale, muy bien, en... 5 vidas, vale, eso me gusta más Vuelvo a estar otra vez con la garganta mal, esto no se me va a ir en la vida, pero bueno, vamos a ver, eh... Aquí faltaba, lo que faltaba era la monedita esta, que ya la conseguiré tranquilamente, pero aquí en el resto... Wey... Me habéis dicho que en nubes, aquí está, en nubes del botón, faltaba una estrella, gracias por recordármelo chicos, así puedo hacer la misión Pam, 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 y está aquí, y el jefe de la batalla de dos, vale Creo que alguno de vosotros me dijo algo de un árbol El árbol, el árbol, un tubo en un árbol, o algo así me dijisteis Así que voy a intentar investigar Árbol grande, me suena eso ¿Probamos por aquí? Mmm, un tubo Oh Vale, a ver Mmm, vale OMG Se lo ponen como que muy al límite, ¿no? ¡Ole! Toma ya, como mola Bueno, vamos a ver, vale, vamos a entrar en el tubo Qّeras, en el árbol grande te llevaba otro astro, pero ¿es este árbol o es otro? Vamos a probar, ¿no? Vale Ah, ¿y tú qué me dices, chaval? Z, Z, el jefe Z, Z, desaparecido Z, 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 monedas Z, 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 Z Vale ¡Vale! ¡Hombre! Vale ¡Oh! Hombre, espero que... ¡Vamos! ¡Tengo 105 monedas! ¡Menud hambre tengo! ¡No tendrás por ahí 100 monedas! ¡Qué casualidad, tío! ¡Me no antojo! ¡Hínchate como una vaga! Siempre digo lo mismo Pero es que me encanta ¡Mutación! Me convierto en un astro A tomar por... ¡Saco! ¡Oh! Curioso astro ¡Vámonos! ¡Estupendo! Vale ¡Estupendo! ¡Ole! Ahí estamos Vamos a ir por aquí ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole super estrella! ¡Tararararam! ¡Tarararam! ¡Vale! Ya hemos conseguido esta estrella Que me habéis dicho Que me había dejado Y ahí la tenemos Vale Ha sacado una nueva galaxia Vale Se ha guardado la partida Conseguida Ahora ya parece ser Que tenemos todas ¿No? Vale Estupendo Ahora dejemos la vista Excepto la moneda Ya la moneda Ya la conseguiré No pasa nada Vale A ver Aquí todas Aquí todas Todas Vale Pues esta No hay más que hablar Volar a esta galaxia La verdad es que es bonito ¿Eh? La galaxia esa Así desde fuera Dice Guacaplano Empigado Suena bien Suena a carrera ¡Ah! Me acuerdo Sí que me acuerdo Sí que me acuerdo De esto sí me acuerdo Como lo de la raya O lo de la manta Pero con este Vale Oye, oye Este guacaplano No vuela muy bien Y encima es tímido Muy tímido Parece Pero parece que se fía de ti Así he llegado Y se fía de mí Puede que te deje planear con él Vamos Te enseñaré a planear ¿Te apetece volar con este guacaplano? ¡Ah! ¡Volor! ¡Planea! ¡Planea! Mira Así se planea Así de repente aparezco así en el cielo Manténlo en vertical Ah Manténlo Ah En horizontal Vale Pues como lo tenía Vale Esa es la posición inicial Y para mirar Pues lo típico Vale Así Vale Y ahora para esta lado Venga Vale Estupendo Eso es un sunshine ¿Eh? Venga Un minuto y treinta Me di Me di un golpe Perfectazo Vale Prefiero caer Quiero darme Quiero darme No me ha gustado Como lo he hecho Espera Espera Prefiero darme Y volver a repetirlo Venga Vale Vale Hay que apurar Más ¡Ole! Es ahora sí Hombre Si consigues esto Claro Consigues ¡Ole! ¡Ole! Empezar por abajo Es común Pero ¡Ole! Así se hace No, no llego Pero bueno Da igual ¡Ole! 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 Si seguro que voy por el otro lado Por el que no es el del globo Habría algo también Bonito ¿Eh? ¡Ole! 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 ¡Qué progresa! ¡Madre mía! Así se vuela ¡Chaval! ¡Hala! ¡Qué bien ha salido! ¿Ves? Increíble ¡Has volado! ¡Mira qué cara de Feliza Tiene el Guacaplano! ¡Gracias! Llévate esta superestrella Me encanta Son cabezones ¡Ole! Seguro que si voy por el otro lado A lo mejor está la moneda ¿Sabes? A lo mejor Tiene pinta Pero bueno Ya hablaré tranquilamente Lo de las monedas Este juego es más largo Que el primero Creo Sí, creo que es bastante más largo Veinticuatro Estupendo Está guardado Ahora vamos a verlo Pero bueno ¿Ves? Falta la moneda Pero bueno No pasa nada Eso lo haremos tranquilamente Como he comentado Ciudad de la Caldera de Bowser Venga Primer enfrentamiento Contra Bowser Dice así La guarida de lava De Bowser Tenemos 13 vidas Que bueno Vale Perfecto Vale ¿Puedo dar la presencia De una maxi estrella? Vale Hombre Hacía tiempo que nos salían Estupendo Vamos a ver Plataformas Pongamos al límite Mi experiencia con las plataformas Ahí estamos Vale Vale Me quema un poco No pasa más Vale Que cámara marbara Bueno Vamos a seguir con este A ver que me cuentas Hombre Mario Tenemos esta bola Para ti Ah Hombre Uy pero si estamos girando El mando Que raro Vamos Oh Vale Hombre Me alegro que haya monedas Pero Y no las estoy cogiendo Ahora que me doy cuenta Vale Como gola la canción de Bowser ¿Eh? Bueno muchísimo Vale Perfecto Hola Hay un nivel Que ya veréis aquí En este juego El La galaxia nostalgia O algo como se llamaba Ah Oh Madre mía Bueno no pasa nada Es desde aquí Tampoco es tanto Que lol chaval Nada Que por hacer unos rápidos Uy 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 Bueno esto si lo voy a coger Más y nada Por menos una Vale Tengo un B Eso es lo que yo quería Vale Vale esto sé como es O sea que no hace falta Esto es Vale Es dentro del centro Que solo hay una entrada Se nota que lo he jugado Madre mía Venga Venga Ahora Va dentro Hola Venga Vale esto es que no en un vacío ¿Vale? O sea que nos caemos Dios Que visión tan Oh Cámara más rara Gracias Ah vale A ver Si me dejan paz Sabes No puedo otra cosa No puedo otra cosa No puedo otra cosa De las estatuas Vale Oh Bueno que si que muy buenos Sois Hola Hola ¿Vale? Ahora si ves Espera Solo por cogerla Vale Así como otra No quería esta No, no quería eso Te lo agradezco Pero no Gracias Voy a subir aquí Que me dejes subir a la bandera Me gala Da igual Ahora si ves Ahora si Nos vamos Por fin Estás aquí Me da pena verte Corretear Como un insecto Por este planetoide De tres al cuarto Vas a ser testigo De todo mi poder Te voy a aplastar Como un gusano Vale Vale A ver como era Porque no me acuerdo De verdad Vale Vale Toma Un trocidillo Que se está bien No Caché en la mar Tío No va a pasar nada Por lo menos Están todos juntos ¿Cuál es? El justo El del otro lado Tío ¡Madre mía! Bueno Vamos Voy a dejar un poco De espacio Entre ellos Vale 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 ¡Que me quemo! No es mal que tengo vida Los bosses están más currados ¡Voy! 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 Vale Tiene en la boca Claro Porque eso es lo que hacía Que fuese gigante Ahora es el tamaño normal Ahora recuerdo Porque eres mi archienemigo No hay forma de aplastarte Pero da igual Mi maquiavélico plan Ha seguido su curso Mientras jugaba contigo Lo siento por ti Mario Maxi estrella Maxi estrella ¡Olé! 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 A un nuevo mundo Se ha abierto Se ha abierto un portal Al siguiente mundo Has conseguido La maquia estrella De la guarida De lava de Bowser De la ciudad De la caldera De Bowser Has conseguido Una media cometa No está nada mal Te has enfrentado Al gigantesco Bowser Y has salido corriendo ¿Verdad? Entonces tendrás Que perseguirlo Con esta maxi estrella Podremos viajar A través del espacio Y del tiempo Vaya Parece que ese cobarde De Bowser Todavía tiene a tu princesa En fin No vamos a quedarnos Aquí lamentándonos Vámonos capitán Vale Cube Rainbows Mmm Planética azul Oh Me acuerdo De este De arriba Astros a la vista Hemos llegado A un nuevo mundo Uy Parece que el camino Se bifurca A mi no me preguntes Al fin de cuentas Tú eres el capitán Me acuerdo de este Perfectísimamente De hecho Grabe un vídeo En mi primer canal Cuando empecé En 2006 En Youtube Subí un vídeo Ah no No era troncos huevos Si pero este slide Bueno En mi primer canal En el primero 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 Que yo Que yo Que yo subí Cuando empecé en Youtube Por allá en el 2006 Que se dice pronto Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si eso ha sido Por favor no deis En darle al botón Me gusta Valorar el vídeo Por favor chicos Si más gente puede verlo Y dejadme en los comentarios Que os está apareciendo No deis en compartir el vídeo En vuestras redes sociales Y lo dicho Si os ha gustado No dais por favor Me pulsad Me gusta Y espero que os esté gustando Tanto como a mi chicos Un saludito Y hasta el próximo episodio De Super Mario Galaxy 2 Deo No deis en el próximo episodio ¡Gracias!